Hola a todos, aquí camarada en un nuevo play de Inazumirepen Randolok, episodio número 24 creo ya, creo que sí y bueno ya nos acercamos a la recta final, estamos antes del partido contra el farm quedan dos partidos más aparte del farm, el del Kirgut y la final contra el Zeus y bueno va tomando ya forma el equipo definitivo estamos pendientes de un par de fichajes estrella que puedan llegar pero hasta el momento y a ver lo que tiene el Kirgut y el farm bueno nada, mucho texto pero a lo largo se puede crear un equipazo vale, pues lo añado vale ahí se lo he visto a compañera y ahora me imagino que tenemos que volver ahí a entrenar en verdad tengo ganas de volver a verme en el anime de Inazuma en verdad tengo ganas de volver a verme en el anime de Inazuma cuando me acaba Invencible, que me quedan tres o cuatro episodios empiezo a verme otra vez Inazuma, desde el principio le tengo muchas ganas ahí está la ruptura de relámpago aunque, ostia, os imagináis, es que lo estoy pensando, que en el Zeus están Mark, Jude, Axel en plan los de verdad sería brutal en verdad y el arco de retención de Jude, me flipa en verdad vale vale tenemos que ir a la estación vale 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 tendremos fichaje estrella antes del partido como en la visión anterior que recuerda que en la visión anterior el fichaje estrella fue Hillman antes del partido contra el no me sale el nombre contra contra el Schurigen vale para Changa vamos a jugarla coño, este es el de la Royal, ¿no? ahí Link clan toma Jude pasa el hueco volea mierda, tiene que haber dado más fuerte, pero bueno, creo que entre igual, eh vale vale vale, perfecto vale 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 esta nos la podemos soltar estoy esperando a ver si me llama la gerente a lo mejor yo me llamó y no me di cuenta no porque no está vale ahora sí esta tengo que jugar no si va contra el equipo este don cesto espero no perder ninguna vida más se llegará el zeus y llegar al zeus con las seis vidas que tenemos una vaselina yo creo que entre con yo creo que seis vidas contra el zeus nos dan nos dan para hacer las cosas simplemente espero acabar la serie con las seis vidas porque sabré que podría haberme lo pasado sin perder ninguna vida y que las que perdí fue por hacer el el mom el mongol vale por favor vale menos mala menos mala la última vez me pasó en plan la última vez que dije pues pero perder ninguna vida perdí una visita en la siguiente pachanga vale entramos vamos a hablar con sí a ver coño aquí tenemos a todo raymond ironside del 7 que este es en pan este es el defensa de la roya es que nivel 8 en verdad no me no me interesa cuando es que me están preguntando una cosa de clase ya que contestar vale pues parece que salvo que en él y conteste mano la chica de snelli conteste antes de estar en el ya puedo saltar conteste antes de que llegue a la estación todo apunta a que no va a haber fichaje estrella de cara al partido contra contra el farm y ojito porque igual farmeamos jugadores contra contra el farm porque mínimo depende que técnicas tengan y tal a la estación igual me interesa ese tomás igual me interesa ese tomás feld bueno bueno chicos estoy solicitadísimo vale vamos a curar por si hemos perdido algo y vamos al instituto farm creo que creo que ehhh ehhh ufff que quita voy a quitar a gilman voy a quitar a gilman no voy a quitar a gilman no es la única opción que veo quitar a gilman gilman es titular y el jugador estrella durante un partido siéntate afortunado tengo curiosidad a ver que un momento chicos vamos a ver vale este creo que es el que es cronos o algo así este es feld y pero os imagináis que son los únicos buenos y luego el equipo es todo de randoms podría ser ya decía yo que por qué cojones no avanzaba más rápido estaba dando el otro botón vale este es nuestro equipo que de cara a la final con del zeus igual varía algo si conseguimos fichar a a harley aquaman pasará banda harley central con coppel depende como rinda yud porque yud no sé si creo que yud es necesario para el final y delante de momento yo creo que va a quedar así salvo que encontramos algún fichaje topa vale pues un poco lo que lo que suponía los únicos así conocidos son no sé si es cronos este es feld hostia defensa verdes tiene tiro dinamita oh oh portero con técnicas y nivel 38 loco estamos un poco faquets pero bueno delantero sin delantero sin tiro y tiene 33 de tiro y y vale un poco ojito pues este tío como portero nos puede venir de puta madre en verdad eh que fue el como defensa la verdad que poco tiene vale en este no sé si hay eventos o algo del estilo así vale vamos a jugar al toquecito tocamos ah fuck se me ha escapado vale idea de primeras fuck es que tocan muy rápido el balón eh vale 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 bien 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 fuck fuck es que hache directamente fuera tenía que haber vuelto a centrar pa pa tener creo que se llama tener no sé si no no sé si no si nos la llevamos nada tiene técnica tío ojito porque este partido se nos puede complicar eh vale 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 yo creo que yo creo que te la llevas eh claro eh si 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 vale no te puedo creer que se te haya escapado el balón vale cortamos esta línea de pase no lo ganamos un balón aéreo ah ah copler copler baja copler baja si no tiene regate yo creo que lo ganamos lo ganamos copler venga class fuck te lo haces nada tío es que tiene tiene técnica de mierda que encima no gasto un carajo y este pavo tenía técnica de tiro no estoy seguro es que copler no creo que ya llegas a cortar enorme 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 copler buah titularisimo eh este hombre es titularisimo sube y sube tu tambien te la paso a ti sube sube fuck pero bueno este hombre no tiene técnica de defensa y me gana en fuerza en serio nada venga robo rápido no me la juego class las calas fuck que acabo de hacer va confiamos al taire vale el asesino de leyendas corre al taire se prepara al taire tiene que haber dado kung fu vamos a hacer el remate nube que haría el taire ojito con el despeje de lañadora nada ah espera no será ya 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 creo que sé cuál es el problema creo que sé cuál es el problema creo que sé cuál es el problema por lo que no gastan pts creo que la que voy a ganar muchísimo pero bueno tengo un plan para la segunda parte árbitro vale final de la primera parte o igual en el primer tiempo la idea es que no lo haga vale tengo que poner a este hombre aquí por una sencilla razón vale 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 sabía que tenía que hacer esto la ruptura la ruptura de relámbago vale 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 perfecto vale 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 Vale, perfecto Entonces ya puedo Ya puedo volver a Nelly A su posición Y creo que ahora en teoría ya puedo marcar Un par más goles Vale, el remolino cortante Vale, vamos a dejar a Coppel En segundo plano Porque Vale, no hace el remolino cortante Porque si lo hiciese, tenía Aquaman en segunda instancia Oh, fuck Ay, fuck Es que estos van los dos a la vez Si hace el remolino cortante Ah, bueno, no, pero no tiene tan Atajo Lo que desde ahí Vale, solo pierdo vida si es game over Pues creéis que estoy viendo que vamos a sufrir contra Contra el Zeus Lo que no está escrito Vale, truco de magia Que en verdad No, no falles Vale, falta Seleccionamos Seleccionamos Super relámpago No te creo Vale, no falles el robo rápido Vale, vale Vale, vale Por favor No tío, tiene maldición Bien, 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 Altair No, es fuera de juego Porque el balón no iba para Nelly No me pides falta No me estoy creyendo que vaya a pasar esto Y me pita un falta otra vez, tío ¿Qué cojones pasa? Hay prórroga aquí Va, al final Hay prórroga Vale, voy a poner a esto Vamos a sacar a Sónico Y que sea lo que Dios quiera No Vale, en teoría contra este Power Podríamos irnos Porque no tiene técnica ni nada Nada ¿Y falta? Vale, es falta Perfecto Vale, vamos a hacer la misma de antes Pero otra vez Sacamos con Kler Balón aquí Captura relámpago Y ahora sí que sí, ¿no? No, nada De baja presión Ni hostias Vale Es un joder Uff Lo he pasado mal, ¿eh? Lo he pasado muy mal Os lo prometo Porque os lo juro que me había eliminado, ¿eh? Por el puto instituto este de mierda Vale Confío en que te puedas regatear a Grayson Toro Adiós El Fénix Vale, 3-1 Vamos a ver que tal rinde el sónico Bien, bien Sigue riendo bien la suplencia Lo he sentado bien Kler Te lo rebasas No ¿Falta? Pinta la primera parte de la prueba Vale Vale Yo creo que si vamos 3-1 Yo creo que podemos ganar, ¿eh? En plan, si seguimos evitando que tiren a puerta Vamos a ver Y empezamos con las faltas Y que es la mitad de una parte normal, yo creo que Eso es asequible, ¿no? Vale Tienes toda la banda para ti, Kler No hay fuera de juego Vale, 4-1 Ojo, porque igual va afuera si entra, ¿eh? Y va afuera, tío Pero es córner, ¿no? Porque la toco el portero Tornado de juego Tornado de juego Vale, 4-1 No, no, no Sentencia del partido Sentencia, ahí sí Vale, vale El asesino Con la puta maldición de los cojones, macho Pesado eres Vale, 13 Vale, fin del partido Ha estado reñida Vale, Koppel Trampolín, relámpago ¿Qué dices? Coño, Gil Smith Ah, coño Que sí que es Smith No sé por qué Se ha bugueado, ¿no? No Vale, vamos a meter un poco de rabo Los agendarios Y no hace un mail Vale, no me hagas reír Vale, chicos Pues fin del capítulo Lo dejamos aquí Y continuamos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chau, chau Chau, chau Chau, chau